¡Suscríbete! Entre dos minutos y Cali amaneció de fiesta porque en el marco de un sufrido partido que terminó empatado a dos goles, América de Cali y Junior de Barranquilla definieron su paso a la semifinal con los tiros desde el punto penal donde los Diablos Rojos se quedaron con el triunfo tras derrotar al equipo Tiburón cuatro goles por dos. Oscar López de Telepacífico Noticias con el resumen del encuentro. Después del 0 a 0 en Cali todo estaba servido y la llave abierta para esta noche en el duerno del Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Junior le abrió el marcador a los 20 minutos con Teófilo Gutiérrez. Seis minutos después el América empató con Juan Camilo Angulo con un tiro libre imposible de atajar por el arquero Zastien Viera. Junior contraatacó y a los 38 minutos Germán Gutiérrez sacó a Alejandro Bernal y de zurda la cruzó para poner a celebrar otra vez a los reafisionados Tiburones el 2x1. En el segundo tiempo el partido tomó más dinámica. El juego se tornó de ida y vuelta. Pero a los 87 minutos la suerte escarlata estaría sellada por Eder Castañeda quien empató el juego después de un tiro libre de Lizarazo. Con el empate a dos finalizando el tiempo reglamentario los equipos se fueron a los penaltis. En la serie por el América anotaron Lizarazo, Arboleda, Castañeda y Cerró Martínez Borja. Por Junior solamente anotaron Teófilo y Sánchez. El arquero ovejaleo de América detuvo dos penaltis. Al final el global dejó a los rojos en la semifinal y enfrentarán a millonarios. Y Wilson Morales de Telepacífico Noticias acompañó a los sufridos hinchas del equipo escarlata que al final pudieron celebrar el paso de la Mechita a la semifinal del fútbol colombiano. Ni el más pequeño quiso perderse el partido. Desde muy temprano la familia americana le cumplió a la cita del encuentro futbolístico. Con la familia dije vámonos todos porque América va a ganar. El primer gol del Junior trajo tristezas a los hinchas. El empate solo un par de minutos después devolvió las esperanzas. Un segundo gol del Junior en el epílogo del primer tiempo trajo de nuevo tristezas al hincha rojo. Ahora en el segundo tiempo con toda tenemos que salir a ganar. Sabemos que en cualquier momento puede venir el reverso, podemos ponernos por encima o siquiera caer el empate y no a penales. Un gol al final del partido devolvió las esperanzas. La felicidad por clasificar a cuartos de final en penales fue desbordante. Una emoción incontrolable es una pasión llamada América. La verdad una pasión confiada completa en el arquero. El mejor regalo de cumpleaños me lo dio el ROW. Ya estamos en semifinales. Qué rabia.